Música Universidad Lima ha elaborado el proyecto para este edificio sin ningún costo para el municipio. Música Averiguamos quien había sido el arquitecto que había construido este edificio y resuelta que había sido el arquitecto de Enrique Bonilla que a su vez es ahora dedicado a la Facultad de Arquitectura. Apoyar una iniciativa como la Municipalidad de Santiago de Surco para ofrecer más cultura, para ofrecer un espacio renovado para la difusión de las artes es una parte del trabajo de nuestra universidad. Convoqué a los profesores de acústica, a Vania Lanata y Martín Miranda que justamente con un buen grupo de alumnos se encargaron de diseñar este teatro. Después de este proyecto fue entregado a la Municipalidad y aquí estamos. Es un maravilloso teatro y lo más importante creo que es un orgullo para nuestra facultad y un orgullo para la Universidad de Lima. Música 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 Música